Fijay, Fijay, Manchino Fijay, Sinaloa, Llega, compadre, saludos Guasave, fuerte Choy, soriente a la raza de Choy, saludos Ahome, claro que sí Padiraguato, Juliacán, Guasave, Guamuchi, compadre Hay que bailar, hay que bailar, compadre Saludos a la raza de la sierra de Chihuahua, Sonora Oaxaca, California Durango Jalisco Puebla, compadre, saludos Tlaxcala A la raza de Oaxaca Chiapas La finiquera, ni se diga, oiga, saludos Ánimo A Los Ángeles, Baja California, saludotes especiales A toda la raza en especial, saludos Los que se encuentran en esta bonita noche por acá Con los arremangados de la sierra Ánimo Así suenan los arremangados de la sierra lejos El manicero arremangado Ánimo Ándele, ándele, seguimos A la raza de Mazatlán, compadre, que se encuentra también Saludotes Ahí viene la botella, compadre, Miguel abusado Agua Y va a chillar al estilo de los arremangados de la sierra Ánimo Un arremangado de la sierra, compadre Arriba toda la sierra Saludos a la raza de Puerto Peñasco, Sonora también Claro Que chille, que chille y queda como perro, no le hace Épale A la raza de Hermosillo, compadre Saludos Especiales Agua Aguambrieta, Sonora No te quedes otra Ánimo Me traigo esta cumbia morena Me traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Tamarindo Tamarindo que las mujeres le calman todo su sufrimiento Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy un, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres Voy a su cata y otro le brindo Tamarindo Uno, dos y tres, 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 Tamarindo One, two, three, Tamarindo One, two, three, Tamarindo One, two, three Tamarindo Tamarindo que las mujeres le calman todo su sufrimiento Tamarindo Si mi mujer me pide uno yo le doy Uno me pide dos yo le doy Uno me pide tres yo le doy Uno voy a su cama y uno le rindo Tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Huepo, la goña y baji, tamarindo Huepo, la goña y baji One, two, three, tamarindo One, two, three, tamarindo One, two, three, tamarindo Uno, dos y tres Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, marismo y color, si me anda buscando Y no quiero que me encuentren transparente, también soy Me habla rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, marismo y color Si me anda buscando y no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me anda buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me anda buscando y no quiero que me encuentren transparente También soy cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Y los que la miraron correr de bajadita Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Música 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 Música